Muchas gracias Guedemina, por ser padre fundador, y ahora con Toñito Riva, tiene nuevo embajador, y que vamos a ver a Lagla, y que vamos a ver a Gilbens, y a Ruta que es una laja, los mismos pienso de Vite, la gallina Crasuscaya, que yo soy el pollo, que ya le sirve, y ay, que ya le sirve, y kikiriki, oa. La verdad es que la música, la música para mí fue algo que comenzó como un hobby, ¿no? Es decir, a los 15 años, yo ya tocaba la dusaina con otro amigo, y un día de pronto lo vi tocando acordeón, le dije, oye, ¿cómo hiciste para pasar de la dusaina a la acordeón? Me dice, pues es lo mismo, simplemente tú buscas, lo único que te falta es la mano izquierda, pero la mano derecha, la melodía, el sistema diatónico es el mismo. Entonces me he comprado un acordeón, y comencé a tocar aquí, y a buscar acá, y solo, al cabo de unos días ya comenzaba a sacarme los días, y así comencé a tocar el acordeón. Pero, es decir, siempre ha sido hasta un largo rato en mi vida un hobby, y el acordeón, bueno, un compañero sin igual. ¡Muchas gracias por ver el acordeón, bueno, un compañero sin igual! La cumbia, más que todo, es antes que todo una, digamos, una coreografía, un baile, ¿no? En cambio, en el vallenato siempre hay un mensaje, siempre hay algo que se transmite, como por ejemplo, que te canté ahora, el vallenato es una especie de testigo cotidiano que permite pasar los mensajes, que esa era la función primaria del acordeonista en Colombia, de llevar los mensajes de pueblo en pueblo. En cambio, la cumbia no tiene esa función. La cumbia, más que todo, resultó de ese encuentro triétnico en las costas nuestras, y que permitía a la gente de hacerse la terapia etnomedaria bailando. La cumbia, en realidad, el mensaje es corporal. Entonces, me gustan los dos porque son complementarios. Oye, ¿pa' qué haga? ¿Para qué le regale una visita? Para papipi, papipi, papam. Dice que esos fríos están berracos. ¿La tiene qué? Congeladita. Que si le tocamos vallenato. Eso le calienta las vainitas. ¿Qué es la vainita, Toño? La vainita. La vainita. La visita, la visita. La visita, Toño. La vainita. La vainita. La vainita. Hay que en la patadita, que en la arena bella, que en la venta presumida, ya no te vuelve con ella. Que en la venta presumida, ya no te vuelve con ella. Baila nuestra tamborera, ya no te vuelve con ella. Baila nuestra tamborera, ya no te vuelve con ella. Pero que ella es mi playa, ya no te vuelve con ella. Pero que ella es mi playa, ya no te vuelve con ella. Me gustan más los conciertos, ¿no? Porque las fiestas se las dejo a los otros, amigos que están allá. Si quieres, mi papel aquí en Europa. Es más un papel, yo diría, cultural. Y bueno, por eso prefiero difundir mi música fuera de los guetos, de fiestas latinas, etc. Y siempre me he presentado en los festivales de World Music con ese propósito de difundir nuestra cultura. Baila nuestra tamborera, y la playa te vuelve con ella. Pero que ella es mi playa, y yo al lado de ella. Pero que ella es mi playa, y yo al lado de ella. Y en la venta presumida, ya no te vuelve con ella. Y en la venta presumida, ya no te vuelve con ella. Mi proleta favorita soy yo mismo. En Colombia, llamamos juglar a la persona que compone, que toca e interpreta. Y ya queda un poquito de eso en Colombia. Ahora, normalmente, la corionista toca, hay un compositor, hay un cantante, mismo una... no solamente un cantante, pero una sesión de canto. Y todo se ha dividido, las funciones. Y eso ha hecho que el folclore ha evolucionado de una manera que tiende más a la virtuosidad, pero que pierde el alma. Porque la gente entiende las cosas simples y directas como lo que yo te acabo de comentar. Entonces, personalmente, yo soy uno de los pocos testigos que quedan del antiguo estilo colombiano por el hecho que estoy hace rato en Europa y que no he seguido las influencias. Entonces, bueno, aparte de mi persona, está otro señor que se llama Alejandro Durán, que es el, digamos, el Armstrong del Vallenatro. Y que fue el que... el estilo de él fue uno de los estilos que me inspiró para seguir un estilo simple. Se le habla claro al pueblo, se toca de manera también sobria, nada de tratar de impresionar a nadie. La única impresión que debe hacerte es a ti mismo de manera honesta y simple. de manera honesta y simple. ¡Gracias! 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 Mato es maraca y en Pacaquén la guitarrita ¡Ay, sin olvidar la guacharaca para impresionar las peladitas ¡Ay, por qué esa gente es tan berraca! Volvemos a hacer la visita ¡Ay, la visita! ¡Ahí estoy! ¡Opa! ¡Sí! ¿Y no? Son los recuerdos azucarados de Lituania. Esto. ¡Gracias!